Porque eres tú mi gran apoyo en los momentos de tristeza Desde aquel primer instante me cautivo tu belleza Todo el día pensando en ti, en notas color turquesa Y el sonido de tu voz todos los días en mi cabeza Desde Beethoven y Chopin hasta Glenn Miller y Ray Charles Hasta tu estilo moderno hipnotizando mis oídos Con samples de grandes genios que ya se han ido Que ya se han ido En una partitura o en las hojas de un cuaderno Con un bombo, con un piano, tú me haces sentir eterno A solas en mi cuarto, haciéndote el amor Con un susurro que me otorgas para invitarme a ser mejor Con los tonos de tu esencia, rasgando tus cabellos En tu corazón un solfeo que me da momentos bellos Con el ritmo de la salsa invitándome a bailar Un tango que dice que bailando se puede enamorar Y son tus olas las que me llevan a la isla prometida Tus notas son el ritmo con el que escribo mi vida El pentagrama de tu cuerpo me da una escalera al cielo Y eres tú la más hermosa, la dama que yo quiero Y son tus olas las que me llevan a la isla prometida Tus notas son el ritmo con el que escribo mi vida El pentagrama de tu cuerpo me da una escalera al cielo Y eres tú la más hermosa, la dama que yo quiero Me das tristezas, miedos y alegrías El temor de llevarte a pasear los primeros días Mi tita tatuando tu cuerpo desnudo Y al confesarte mi amor sentir en la garganta un nudo Tu estilo muy clásico como el del genio Mozart Pensando siempre en ti y en ninguna otra cosa Tantas palabras dichas, tantas cartas escritas Para rasgar la eternidad y en ti encontrar mi dicha Son tus olas las que me llevan a la isla prometida Tus notas son el ritmo con el que escribo mi vida El pentagrama de tu cuerpo me da una escalera al cielo Y eres tú la más hermosa, la dama que yo quiero Y eres tú la más hermosa, la dama que yo quiero